Javier, cuando quieras, comenzamos con la valoración. Bueno, partido muy difícil, como lo he esperado. Tenerife, yo creo que ha tenido el ritmo del partido 25 minutos. Yo creo que sobre todo por nuestra falta de acierto en el tiro de tres. Yo creo que hemos jugado un buen baloncesto, con tiros solos, pero no hemos metido. Creo que íbamos a ser los de 15 en el primer tiempo. Es difícil ganar un partido así. Pero bueno, el equipo ha defendido muy bien. Hay que valorar el trabajo de Adam y Jeff con los bases, que han estado 40 minutos presionando y no han podido jugar tan cómodo. Entonces, bueno, yo creo que muy buena victoria, muy contento para poder jugar mañana una primera final en esta temporada. Y bueno, he descansado un poco porque no tenemos muchísimo tiempo. Preguntas para Fabián. Hola Fabián, ¿crees que la experiencia, vuestra experiencia, se ha podido notar en los minutos finales del partido? Sí, puede ser. Pero yo creo que sobre todo en el último cuarto lo que ha pasado es que ellos han seguido apretando, pero es que hemos metido tres, cuatro triples, yo creo. Y nos ha dado vida, nos ha dado más libertad. Ellos han tenido que cerrarse un poco. Hemos podido dar, hacer una o dos entradas a canasta. Es que nuestro riesgo es así, o sea, tiramos hoy 28 triples, metemos cuatro. O sea, eso no es lo normal para nosotros. Entonces, bueno, hay que valorar sobre todo el esfuerzo del equipo para quedarse en un partido así. Porque cuando no metes hay que ser fuerte para que el otro equipo no se vaya. Sí, entiendo lo que quería decir. Sí, yo creo que sí. Pablo es un poco más exigente con los bases, porque era jugador de base y ve las cosas como ellos. Entonces, está más en la espalda de ellos, no para empujarles. Son dos grandísimos jugadores. Tres, no voy a olvidar a Carlos, que lleva una temporada aquí y que nos va a aportar mucho. Pero es verdad que son los que llevan el ritmo del equipo, los que nos van a empujar, los que necesitábamos que los dos hagan un buen partido. Yo creo que, sobre todo en la segunda parte, el momento de Nigel ha sido muy bueno, porque él necesitaba un poco meter canastas para su confianza. No es fácil entrar en un equipo nuevo con gente que lleva tantos años jugando juntos y encontrar su hueco. Entonces, yo creo que es una adaptación para los dos. Pero bueno, Pablo también les da muchísima libertad en el juego, en ataque. Y a ellos, bueno, yo creo que les va muy bien. ¿Y este proceso se va a dar un poquito? Depende de ellos. Es muy difícil decirlo. Yo creo que van mejorando cada día. Saben que es un proceso un poco. Pero, por ejemplo, ganar hoy contra el equipo con el TNL y con cuatro nuevos jugadores no es fácil. No es fácil para nosotros. Perdemos a Rudy durante el partido, que nos da muchísima tranquilidad con su juego. Y nos falta Anthony Randolph y Trey Tompkins en el interior. Muy difícil. Bueno, no es fácil. Entonces, bueno, valoramos mucho esta victoria. Muy contentos, sí. ¿Una pregunta más? Mañana clásico, nosotros me ha dado la de Barcelona en la final. Parece que no ha pasado el tiempo que espera en este partido. ¿Y qué os enseña esta semana para el partido de la mañana? Pues lo primero es intentar descansar un poco para mañana estar lo más fresco posible. Porque es un equipo muy físico, que no te deja respirar. Porque te aprieta todo el campo. Tienen gente muy atlética, cambiando en todos los bloqueos directos. Entonces, bueno, yo creo que necesitamos la mejor versión del Real Madrid. Va a ser un partido muy interesante para medirnos. Saber dónde estamos en el principio de temporada. Ellos no han tenido tantos cambios como nosotros. Entonces, bueno, estarán seguramente un poco por delante a nivel de adaptación de los jugadores. Entonces, bueno, pero yo creo que tenemos muchas ganas de competir contra el Barça mañana y levantar el primer título del año. Muchas gracias. Gracias. Sigo sudando. Pablo Lasso, entrenador del Real Madrid. Pablo, cuando quieras empezamos con la valoración. Bien. Bueno, lo primero es felicitar a mis jugadores por la victoria. Creo que hemos hecho un partido defensivo de altísimo nivel contra un equipo que juega el baloncesto de memoria. Juegan muy bien y sabíamos que la única opción de ganar al Tenerife era bajar sus registros ofensivos, algo que hemos conseguido. Obviamente van creciendo en algún detalle que podríamos haber hecho mejor, pero defensivamente el partido ha sido magnífico. Incluso ofensivamente creo que hemos tenido muy buenos momentos, pero claro, cuando no metes canastas, pues parece que todo es peor. Pero creo que es para estar muy orgulloso de los chicos el trabajo que han hecho hoy en un partido que sabíamos muy difícil, muy complicado, pero hemos seguido peleando durante todo el partido para darle la vuelta. Desde el primer cuarto hemos ido por detrás en el marcador. Muy contento por la victoria. Y, bueno, rápidamente descansar. A estas alturas de la temporada jugar en menos de 20 horas es complicado. Vamos a ver cómo nos recuperamos físicamente para una final mañana contra un equipo que hoy ha demostrado mucha solidez y ha roto el partido muy pronto contra Valencia. Preguntas para Pablo. Pablo, buenas noches. Enhorabuena por esta victoria y por la primera final. Hay varios jugadores por los que me gustaría preguntarte, pero bueno, vamos a empezar por Fabián Cosser, que acaba de hablar además aquí en sala de prensa. ¿Qué importancia dirías que ha tenido en el resultado final? Háblanos de su final de partido. Gracias. Bueno, yo creo que Fabián ha estado muy sólido todo el partido. No brillante, pero ha estado muy sólido. Y probablemente dos acciones suyas han sido decisivas. Un robo de balón y un triple en una salida bloqueada. Creo que esos cinco puntos en un partido tan cerrado sí que han sido muy importantes. Con lo cual, muy contento por su partido, independientemente de que no dudo nunca de su trabajo para el equipo, que desde luego ha sido muy bueno. Pero obviamente esos cinco puntos han sido, no sé si claves, pero sí muy importantes. Esta temporada tienes cuatro caras nuevas, Hercel, Naiguel, Zanga y Abusel. Ahora hablábamos con Fabián. Creo que es la primera vez que cambias dos bases en toda tu etapa en el Madrid 2 de 3. Es una pregunta un poco abierta, pero ¿te cambia mucho el equipo este año? O con la idea que tienes de balanza sobre la cabeza, ¿te va a cambiar mucho el equipo este año? Yo creo que el equipo cambia año a año, porque siempre hay algún cambio. Y los entrenadores estamos obligados a sacar lo mejor o mejorar a los jugadores. Yo creo que lo bueno que tengo en la posición de base es que tengo muy buenos registros. Yo creo que Naiguel y Tomás se complementan muy bien. Creo que Tomás tiene mucho talento, puede meter canastas, pasa el balón muy bien. Creo que Naiguel es un jugador más sólido, que puede anotar, bueno físicamente, que puede defender varias posiciones. Creo que Carlos Alocena es un jugador que nos puede dar mucho ritmo en los partidos, porque tiene esa alegría. Creo que Juan Núñez es un base que sabe jugar perfectamente a baloncesto, que parece mucho más maduro. E incluso la situación de Alberto, que ya ha jugado de base, Sergi, por supuesto, incluso Adam, que lo ha hecho en sus anteriores equipos. Con lo cual, digamos que la posición de base sí es diferente. Y ahora te respondo probablemente a lo que me preguntes. Ahora, cuando yo llegué tenía a Yul y al Chacho. Coño, cuando tienes a Yul y al Chacho, pues obviamente es todo más sencillo. Tienes que, entre comillas, colocarles. Pero ahora, bueno, de alguna manera tenemos más jugadores. Y bueno, pues eso nos va a costar tiempo a ellos y a mí. Pero eso no me tiene que obligar a mí a cambiar tanto el estilo del equipo. Obviamente tendré que ir mirando y viendo las cosas que nos pueden ir bien y que nos pueden ir mal. Y también ellos adaptarse, muchas veces los jugadores, adaptarse al equipo. Entonces, bueno, yo creo que al final es como una vía de ambos sentidos en los que tenemos que trabajar para mejorarnos ambos. Yo como entrenador para mejorar el equipo y ellos para ser mejores jugadores, claro. Y después te quería preguntar, mañana, haciendo la contra de Barcelona, el Barça ha jugado cinco partidos de esta pretemporada, el de esta tarde, los dos de Liga, Catavana, y los dos amistosos que jueguen en Andorra. ¿Cuántos has visto y qué te han parecido? Bueno, yo creo que el Barcelona mantiene muchas señas de identidad del año pasado. En cuanto a que, por supuesto, Calates, Higgins, Mirotic y Brandon Davies son un poco la columna vertebral. Pero al final, cuando hablas de un equipo del nivel del Barcelona, pues igual el que no me gustaría que jugara fuera sería Clurich, porque es un jugador muy decisivo. O Abrines. Bueno, yo, cuando juegas contra un equipo del nivel del Barcelona, sabes que vas a tener que hacer un muy buen trabajo porque tiene grandes jugadores. ¿Sensación de lo que les he visto? Bueno, pues que mantienen muchas de las cosas que les ha dado éxito en la temporada pasada, independientemente de ganar o perder. Pero la sensación de equipo las mantienen y, por supuesto, tienen grandes jugadores y un gran equipo y sabemos que mañana será dificilísimo ganar a un equipo como el Barcelona. Pero, bueno, pues también ellos tendrán que pensar un poco en nosotros. Pablo, buen debut oficial de Yabusel. ¿Qué destacarías de su partido? Bueno, yo destacaría lo primero, que con dos semanas de entrenamiento con el equipo, ahora mismo, si tú preguntas a cualquiera, parece que estuviera en el Real Madrid desde hace mucho. Con lo cual, esto es lo que más destacaría. Creo que ha jugado un buen partido, creo que es un jugador muy potente físicamente, que puede jugar dentro, que puede jugar fuera, que toma buenas decisiones, que se ha integrado rápido en el equipo. Bueno, obviamente tendría… Esto pasa siempre en pretemporada, siempre se dice que todos los que recibes en pretemporada son todos buenísimos. Esto pasa siempre. Pero yo estoy muy contento con cómo se está comportando Gerson, cómo ha entrado en el equipo y lo que nos da, y creo que es un acierto su fichaje. Buenas noches, Pablo. Un par de cositas. Te quería preguntar sobre todo si habías estudiado en el scouting, especialmente la salida de tiradores de Lenovo con Sasu y con Aaron, por lo menos los números y la incomodidad que se les dio en la cancha parecía eso. Y preguntarte también por Rudy. Bueno, a Rudy le he preguntado, y me preocupa, entre comillas, que no haya sido un golpe. Voy a explicar esto. Cuando es un golpe, es un golpe. Puede durarle más, durarle menos, pero siente que la rodilla le ha fallado. Entonces, vamos a valorar esta noche cómo está. Respecto a Salen y Donnerkamp, bueno, es que yo el Tenerife soy tampoco como cuando te hablaba ahora del Barcelona, ¿no? Todo el mundo se queda con Marcelinho y con Sermadini, y al final los que te matan son Salen, Donnerkamp, Suleymanovic. Por eso son tan buen equipo, ¿no? Porque son capaces de jugar muy bien como equipo. Creo que Chus ha hecho un gran trabajo en conseguir que sea un equipo muy reconocible. Tienen muy claras las ideas de juego. Y, hombre, por responderte la pregunta te diría que sí, que obviamente el tema de las salidas bloqueadas con Donnerkamp y con Salen es algo que si no defiendes bien ellos van a crecer. ¿Quién? Bueno, sí, Taylor también. Vamos, ahora mismo si entras en mi vestuario era un poco drama, porque son las 12 de la noche y creo que ha sido un partido súper exigente, pero bueno, vamos a ver un poco mañana cómo están todas. ¿Vale? Muchas gracias. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.